Carperríen, amigos, soy Manoli. Bienvenidos a mi programa de consulta de autoayuda en las redes. Hoy vengo a haceros una reflexión. Tu mayor enemigo eres tú mismo. Salvo que vayas por la calle y alguien te tira una maceta, entonces no. Mira Manoli, tú no te estarás quedando conmigo, ¿no? Herminia, si alguien te ha tirado alguna maceta, o en tu caso creo que más de una te habrán tirado porque no está buena de la cabeza, porque quiere que te diga, uy por culo, te empujo allí, nos vamos y nos vemos. ¿Ves? Esto te pasa por follo y poco. Si follo más, no estás tú en la calle y no te tiran a ti más tetas.